Si las noches y los días te parecen muy pequeños, si mis besos, vida mía, los recuerdas en tus sueños, es que estás enamorada, es que estás enamorada, es que estás enamorada como yo. Si las luces de las calles las confundes con estrellas, si de insípidos detalles siempre inventas cosas bellas, si de pronto se te antoja recordar algún poema, si la lluvia no te moja, si la lumbre no te quema, es que estás enamorada como yo. Si las noches y los días te parecen muy pequeños, y mis besos, vida mía, los recuerdas en tus sueños, es que estás enamorada, es que estás enamorada como yo. Si las luces de las calles las confundes con estrellas, y de insípidos detalles, siempre inventas cosas bellas, si de pronto se te antoja recordar algún poema, si la lluvia no te moja, si la lumbre no te quema, es que estás enamorada, es que estás enamorada como yo. Hola, soy Sergio Núñez y nada, envío un cariñoso saludo a todos los oyentes de Radio Disco Melodía, hoy en este Día de los Enamorados. Feliz Día de San Valentín para todos.